El último viernes la escuela Eduardo Kidman tuvo un taller de periodismo dirigido a los más pequeñitos de la institución. Una de sus docentes manifestaba que lo importante es que los alumnos pierdan el temor ante un público. Es algo muy bonito para que ellos se motiven a seguir una carrera profesional a lo largo de la vida y sean unos profesionales y le doy las gracias a usted por colaborar siempre con nosotros. ¿Cómo ha visto la participación de cada de ellos? Excelente, se da a entender que sí entienden las clases de ellos y más están pendientes de lo que usted realiza. Ellos no se cohiben en el momento en que usted lo esté entrevistando. Más que todo están perdiendo ese miedo a ese líquido. Sí, excelente, esa es la respuesta. Están perdiendo a poder hablar en medio del público. Varios de los alumnos manifestaban ciertas palabras de lo que recibieron en su aprendizaje. ¿Te gusta a ti compartir con tus amigos todos los días? Sí. ¿Qué te gusta compartir con ellos? Los rompecabezas. ¿Ya? ¿Qué más? A Oto. ¿Y a Oto? ¿Tú ya te llevaste a esa casa a Oto? ¿Y a dónde te fuiste con Oto? A misariato. ¿Al comisariato? ¿Fuiste con tu papi y con tu mamá? Sí. Me tomé una foto con mi familia. ¿Te gusta estar aquí en la escuelita? Sí. ¿Tienes muchos amigos? Sí. ¿Cuáles son tus mejores amigos? Jan, Pierre, Dylan. Ellos que están ahí. ¿Nómbrenos míos, nómbrenos, los nombres, los nombres de los amigos, dígale. Yo soy Diego, Diego Chilipuma, Diego Chilipuma, Diego Chilipuma. ¡Guau! ¡Guau! Muy bien. ¿Y qué juegas tú con ellos diariamente? Jugando con los rompecabezas y con la plastilina. ¿Y qué haces con las plastilinas? Compartir con ellos. ¿Compartes con ellos? Sí. ¿Y qué dibujos haces con las plastilinas? Las vocales. Las vocales. ¿Como cuáles? Como A, E, I, O, U. Muy bien. ¿Haces todos los deberes? ¿Qué deberes te manda la mija a la casa? ¿Cuáles vocales? ¿Cuáles vocales? A, E, I, O. ¿Y U, verdad? ¿Y los números? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¿Y también sabes decir mochila en inglés? ¿Sabes decir mochila en inglés? School. Back. ¿Y lápiz en inglés? Pants. Pants, muy bien. ¿Y sabes también decir cuáles son las vocales? A, E, I, O. U. Muy bien, listo. ¿Tienes muchos amigos acá? ¿Cuáles son tus amigos? Yo, Austin, Salomé, José, Antti. ¿Y cómo se llama tu profesora? Mi sanita. ¿Tú la quieres mucho? Sí, muy bien. ¿Y te llevaste Joto a casa? ¿Y a dónde te fuiste a pasear con Otto? A Chope. Y yo la vi. Brindando talleres y más actividades, las autoridades de la unidad educativa Eduardo Kidman desea que sus alumnos reciban talleres de desenvolvimiento, puesto que esto les ayudará a tener mayor seguridad cuando sea necesario. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta. Gracias. Gracias. Gracias.